Muy bien, tenemos entonces a nuestro invitado que ya está conectado, ¿te parece que lo presentemos este video? Por supuesto. Se trata de Juan Luis González, que es periodista, es periodista de la sección política de la revista Noticias, es conductor en FM Millennium, es profesor en la Escuela de Periodismo de Tendil, de Perfil, de Tendil, iba a decir, perdón. Se declara prudentemente optimista, pero además, y fundamentalmente, y por eso lo convocamos hoy, es el autor del libro El Loco, esta biografía de Javier Milei que ha generado mucha repercusión en los últimos tiempos. Así que lo tenemos en línea a Juan Luis en este momento. Juan, ¿qué tal? Leo Cofrey te saluda aquí en la mañana en 7.0. Buen día. Buenas, ¿cómo te va? Un saludo para tu equipo. Aquí estamos con Ibi Cángaro y Francisco Arguello y Leo Cofrey, ¿quién te habla? Juan, me preguntaba yo, viendo tu libro una y otra vez, el título que tiene, ¿es un carácter indicativo de qué? ¿De un estado mental? ¿De un sentido coloquial? Bueno, en primer orden es una sección casi biográfica, una palabra que aparece a lo largo por ahí a Miley, a mí me parece muy impresionante, cuando hacía la investigación que me juntaba con un compañero del colegio, de la primera secundaria de Miley, de Copero, en Villa de Boto, y me decían, a Miley le decíamos ser loco, pero un pibe raro, extraño, medio violento, apartado, que amigo, bueno. Ibas al capítulo de fútbol de él, en Chacarito Cervezo, y lo pagaban el loco por cómo atajaba. Ibas a ver su etapa de aeropuerto 2000, era una que eran su jefe y le decía, loco. El padre que lo golpeaba le decía, era un loco, y que por eso le pegaba, porque no hacía caso de haber de regresarlo. Y después, si esto me terminó de comenzar el título, se convierte en el gran temor de Miley. Y eso a mí es muy interesante, porque una cosa está pasando ahora, ahora voy para allá. Pero Miley, cada vez que le contaba, y me pasó con mucha gente distinta, cada vez que le contaba a alguien los secretos místicos, los etélicos de él, el perro muerto que hablaba, lo que había elegido a Dios, siempre decía, te pongo a contarlo porque van a decir que estoy loco. Y es curioso que ahora, yo sospecho, o una de las dudas que tengo en estos días, es si Miley está descubriendo cierto olfato político, que está muy nuevo en él. No era un político como tal, sino que es una cosa más bien improvisada. Pero ahora es apropia de esa palabra con la que él todavía le temió y tuvo un rechazo, porque sí que sé cómo pide que toque un bala para un loco en el día de Asume. Es como está todo el tiempo repitiendo esa frase de la diferencia entre un loco y un genio es el éxito. Así que la verdad, no me quedaba otra cosa, otro título que se tomó. Claro, era inevitable. Sin duda es una persona que aprende de las vicisitudes, de las inclemencias de su vida y de las cuestiones más nefastas que le han pasado. Se ve que tiene un grado de inteligencia en el sentido que por ahí uno, viendo al personaje en su totalidad, no creería que fuera así. Bueno, yo creo que lo que le distingue a mi ley de todos los políticos que se lo han precedido tiene que ver con esta vida tan compleja y con cómo a él le repercute en el sentido que hay una línea que une su presidencia con la muerte de su perro Conan, dicho sea paso o muerte, que mi ley sigue diciendo que tiene, que a él en este momento en el 2007 lo golpea, lo deprime, pero además no va a centrar en un camino místico que arranca con la médium a hablar con el perro muerto y eso con el paso de los años y con el agravamiento de algunas situaciones en la vida de mi ley, él empieza a convencerse a que no solo hablamos de perro, sino que el perro lo comunica con Dios y que Dios le dice que tiene que meterse en política a ser presidente. Ahora, eso que más para afuera dice, no, es un loco, no hay que dar mentidad, yo creo que justamente no es a pesar de este rasgo que llega a la presidencia, sino justamente por eso, tiene una fuerza, es un motor, es este, y es un motor imparable para mí, que tal vez se empieza a elegir Dios, que además la realidad confirma lo que él había dicho, pero Dios dice mi ley, le dice en el 2020 que él iba a ser presidente en el 93, es algo que solamente Dios y mi ley podía pensar en ese momento, es una fuerza impresionante. Claro, claro. Sí, sin duda, ¿cómo asimilás lo que vos conocés, los entresijos de su vida, con esta realidad de hoy, que es que finalmente esa persona tan extraña, vos conocés muchos secretos o cuestiones que le han pasado en su vida, ¿cómo lo ves ahora como presidente? ¿Podés creerlo? ¿Te parece real? ¿Te parece increíble? Sí, y calculo que no soy el único, ¿no? Hay días donde Dios no puede ser, no lo que está pasando. La semana pasada pasó varias veces, cuando lo escuchaba mi ley en Davos, con ese discurso insólito en el corazón del capitalismo, hablando de la amenaza del socialismo desinminente, cuando subía la foto de un león pisándole en esta bíblica, que cayó, como todos sabemos, de 75 años en estas cosas de meter 600 tweets en un día, en pelearse con una cuenta fake, y cuando se da cuenta fake, dice, bueno, pero es lo mismo, porque si lo hubo, he dicho lo mismo, pelearse en Nubarana está muerto hace años, bueno, y así podemos tener varios capítulos, así que, digo, es una, me cuesta todavía capaz de terminar de caer en la realidad, cosa que mi ley también me da material para decir, si soy una persona por ser presidente, estoy haciendo esto. Además de eso, después me preocupa, en realidad, porque, bueno, hay que decir lo que estamos todos en la misma, con cualquier persona que ha hecho un mercado, con un tiro de esto, y luego va a hacer accidentes, se da cuenta que hay algo que no está cerrando. En Argentina, tiendo a pensar que mi ley no tiene las herramientas para solucionar estos problemas. Sí, ahora, Juan, ahí se abre una ventana nueva, en realidad te quería preguntar, pero me surge inevitable esta pregunta, una ventana nueva con la noticia que veíamos ayer, gente en una plaza de Italia con las máscaras de mi ley, ya se ha internacionalizado esa locura. No, hay, claramente, un fenómeno global. Pienso que no, como dice mi ley, no hay ningún presidente libertario de la historia de la modernidad. Entonces, claramente, es una figura, amén de que la nueva derecha es un fenómeno que se está globalizando y que hábilmente está trabajando, como en algún momento fue el favor de San Pablo, que se llama la Carta a Madrid, que es una nueva derecha del mundo, también es un fenómeno bastante conectado. Pienso también como el presidente Bolsonaro apoyado a la campaña de mi ley, el mensaje de Trump, el mismo ahora Meloni acerca del Tiro Center también. Entonces, es un fenómeno global, y es que hay que tenerlo como tal. No es casual, hay algo que está pasando en el capitalismo en todo el mundo para que estos líderes milares, diferentes, pero también con YouTube siempre sigue, que vayan surgiendo. Juan, si te pregunto tres hechos que te asombraron de tu investigación para escribir el libro, ¿qué nos puedes referenciar? Sí, el primero, el más impresionante, porque yo a mi ley lo he tratado, y además de entrevistarlo, lo he seguido esa semana en la revista, descubriéndolo, entonces la idea de Conan, su perro, me había aparecido muchas veces, incluso me había hablado con él, porque es un tipo que no tiene muchas habilidades sociales, y tiene dos o tres temas para hablar uno de los perros. Entonces, cuando me trae el perro estaba muerto, y el tipo hace siete años estaba llegando a una ficción rarísima, no se tiene bien a cuenta de qué, en realidad, como nadie se lo ha preguntado, como solo hacen entrevistas, que son todos centros al pie, todavía no termino de entender bien la lógica ahí atrás, bueno, eso me impresionó mucho. Después de ese grado de violencia, sufrimiento de la vida de mi ley, que uno ya lo sabe, porque me lo ha contado muchas veces, pero uno cuando hace un zoom profundo de la vida, me pasó, por ejemplo, con un compañero del trabajo del padre, de Norberto Milley, que trabajó con él, un socio de 2017 y 2020, un abogado, que contaba cómo el padre, en esos años no se hablaba con Milley, se jactaba, se notaba ante los amigos, antes de sus compañeros de trabajo, de cómo lo golpeaba a Milley cuando era un niño, una cosa que se dice, o sea, imagínate la violencia de haber ido a esta casa, para que alguien se jacte en su entorno laboral, de cómo le pegaba a un chico, es una cosa muy impresionante, y la uña tenía, a raíz de esto, es cómo me cambia a mí, mi acercamiento a Milley, que yo lo seguía, me pasaba un centro céntrico, muchas cosas, donde decía su espacio y bien, me generaban rechazo, pero en ver lo profundo, ese grado de dificultad y de horror y de violencia, la vida de Milley, uno se hace imposible no terminar en algún punto, empatizando con Milley, me cuesta no verlo con un chico, que no tuvo oportunidades, y que le hacía bullying, que no tuvo a mí, no tuvo a pareja, y que el padre le pegaba la mano, con pisa de herencia, una vida realmente muy difícil. ¿Qué tal, Juan Luis? Mira, yo tengo un montonazo de preguntas para hacerte, pero me quedé pensando, acerca de él, que es presidente por mandato divino, y me quedé pensando en el rol de la hermana, ¿qué función tiene la hermana en ese entramado, entre lo místico, lo familiar, y ahora en funciones de gobierno? Bueno, varios, dice que es ella, la que lo comunica a Milley con el perro, la línea, muy bizarra, pero bueno, la línea de comunicación de Dios, es digo, el perro muerto Conan, la hermana de la médium, la que recibe mensajes, Milley, entonces, ella es la línea a Dios, por lo tanto, está en persona en esta lógica, ocupado el lugar central. Además de eso, como dice Milley, en hecho, yo voy a hacer zoom, entonces, no me meto ahí, porque es un punto de vista, pero es complejo, pero ahí vamos, si hacemos zoom, en verdad, la elegida de Dios, dice Milley, es la hermana, no es él, ella es Moisés, yo soy Arón, dice Milley, el hermano de Moisés, el divulgador, cosa no casual, que el perro de Karina, se llamaron, al que Milley, llama mi sobrino, es una excusa ahí, bastante compleja, aunque Milley le dice, el que es la hermana, es como también le dice a Dios, es una cosa muy, así, revesada, bueno, esto lo lleva a Milley, a que sea, a que Karina tenga sobrero, un monopolio, bastante intenso, de la emocionalidad, y de las ideas, y el día a día de Milley, lo que lleva a que, sea la persona más importante, en este momento, la libertad, ahora del gobierno, por lejos, además es un gobierno muy cerrado, que se maneja con Karina, Javier, con las voces, en este tabinete, que es una sombra, con el consumo de Milagos, y Santiago Caputo, y esa es la mesa de gobierno, ahí Karina tiene un rol central, es muy impresionante, y bien lo de Milley, la presidencia, es una cosa muy llamativa, digo, por como sucedió, en tan poco tiempo, lo de Karina, es aún más impresionante, porque Milley viene de 10 años, desde la presidencia, más o menos, 8, se arroza con periodistas, empresarios, políticos, medios, etcétera, ahora Karina hace 3 años, hacía una, hacía tortas, un impermeable, se llamaba, un suite, pastelería, tiraba cartel tarot, y hablaba con animales muertos, y una persona muy importante, del gobierno nacional, y así, sí, sí, Juan, cuando investigabas esta historia, en algún momento, ¿te sentiste preso, de conocer un secreto, que nadie conocía, y que tenía que darlo a conocer? Sí, todos los centéricos, Milley, sí, y todos los centéricos, no sé si hablaban, la parte, no sé si hablaban, ahora es muy contento, porque la enfermedad, te perremos un poquito, está muy, a ver si después, está un poco, para que la, la, a ver ahí, si me parece mejor, repetir lo que decías, por favor, no, no, que todo lo que es, los secretos místicos de Milley, me interesaban, eh, mucho, y que además, yo estaba haciendo el libro, y yo lo que veía, Milley siguiendo, por ejemplo, yo estaba haciendo el libro, cuando usted, lo de, de la yesta cona, de esa famosa escena, donde Milley, me iba a entrar a un trance, que fue en enero del 23, y el 23, y yo sabía, que el tarotaba muerto para dicho, y yo veía, por eso le quería, también abrir el libro, con esta escena, porque eso es increíble, o sea, más, y él, ¿por qué miento? Porque Trebuch le pregunta, ¿cuántos años tiene el perro? Y él dice, tiene tantos que no saco la cuenta, que lo que te abre, o en muchas otras escenas, a pesar de la vida de Milley, la pregunta, ¿hasta dónde está centrado el presidente? Es decir, ¿tiene la realidad de lo que pasa en su cabeza? ¿Tiene la estabilidad necesaria para estar, para el cargo que se ocupa? Así que, entonces, ese capítulo era muy presente, y después también, una cosa más de corta, investigación periodística, que es, todo lo que el espacio juntaba, un espacio que presenta liberal, nuevo y anticasta, y era, más bien, lo contrario, algo que ya, el tiempo ha demostrado, cuando ves la sanidad, saca de Chumirey, a la hora de, tomar gallinete, hacer presidencia, pero bueno, en su momento, sí me, me ha impresionado bastante. ¿Crees que si él, obtiene una negativa, por ejemplo, ahora, en las leyes que está, tratando que se traten, la ley ómnibus, y el DNU, esto sería un duro golpe para él, ¿lo podría resistir? ¿O por su cuestión emocional, te parece que no? Bueno, esa, mi último ventaja, a la hora de interpretarlo, lo que es bastante literal, mi ley, mirá que tiene una imposibilidad, casi biológica, de mentir, por eso cuando le preguntan, de la venta de líneos, dice, está bien, le preguntan, está bien, le preguntan, dice, está bien, le preguntan, dice, los clones de Toro Muerto, le dan consejos políticos, no le puede negar, entonces, cuando le preguntan, de qué pasa, si no sale la ley, la respuesta, es muy sincera, es, voy a ir un plebiscito, o sea, me voy a pasar, la división de poderes, por, si saben dónde, la división, no es vinculante, o sea, lo puede hacer, pero no tiene un efecto legal, real, así, yo, si creo que va a pasar, si sale la ley, bueno, vamos a meter un plebiscito, dicho eso, yo creo que va a salir la ley, porque, el bloque de Quicheto, los radicales, hay un debate ahí, que yo vengo siguiendo, y siguiendo, y es muy interesante, adentro del radicalismo, mini bloque, liderado por Juan Domález, con nueve diputados más, que bueno, hay que ver si se animan, yo, porque no se acerca de una ruptura, digamos, si se rompa, no se dobla, pero si, si no sucede, no lo tienen, lo tienen. Seguro, Pancho. Sí, Juan, yo te quería, quería consultarte, cuál, cuál fue, cuál fue la, la anécdota más rara, que te ha contado, algún, bueno, a mí, gente conocida de mi ley, vecinos, cuál, cuál fue para vos, que, que te llamó más la atención. Bueno, todo el, el capítulo de mi ley, ahí le llegan en el 2018, los clones, le quedan seis, uno muere al año, ahora se supone que quedan cinco, pero varios malditos, y otro más, eso lo veremos, cuando se mueven finalmente los, los perros a la Quinta Libos, eh, bueno, todo el capítulo de los perros, viviendo piso que mi ley, vivía, nos ubican las torres de Abasto, en Gallo, eh, al 500, ahí, cerca de, sí, el supermercado, que antes está por ahí, bueno, él vivía ahí en el piso 10, en un departamento de 100 metros cuadrados, que si ven, es un número grande, eh, no te entran cinco perros, el más difícil, es la raza de los perros, mireis, eh, se van a medir, eh, un metro, y se van a pesar 100 kilos, ah, pues, pero yo no, perdón, eso es el peso y el tamaño promedio, que, con uno está bien, pero, con uno está bien, pero cinco y grandotes así, no, exacto, ahí, lo que me impresionante, es que, mi ley, primero, como los que estaban, eran bien jodidos, y, arma un sistema muy extraño, de, de unas poleas, con unos ganchos, con un gran nixi, y lo, engancha al piso, a los perros, y lo estaba todavía encerrado, enganchado, el perro se podía mover, en su, lugar designado, por fin de manera, que además, tiene otro problema, y que, los perros estaban todo el día, solo, y, eso es el problema, donde mi ley, está, impuso a pegarla, en los medios, entonces, no estaban todo el día, lo que se va a hacer, es que la caja, no tenía un chiquero fenomenal, e incluso, el olor ese, pero pasaba, en la, en el, al departamento del ley, los vecinos, se empezó a presentar quejas, se hicieron una tensión, para echar a los perros, de, 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 y en el podcast, hicimos, la adaptación del libro, que no conocía, el tráfico, todo, que no puedo escuchar, ahí, antes, tenía una vecina, que contaba, el olor, que tenía, ni de ahí a los perros, pero, tenía que ir a, a perro, cuando le iba, a, a visitar los problemas, que quedaban, en el, en el edificio, y abajo, ni de ahí, empezaba a derramar, medio, imagínense, cinco perros gigantes, casi caballos, un mundo, que están todavía encerrados, haciendo, en el, en el piso, una de las cosas, de nuevo, que habla de, o, o, habilita preguntas, acerca de la estabilidad, en mi ley. Claro. Te quería consultar, Juan, acerca de algo, que no se menciona demasiado, este, en relación a mi ley, y que tiene que ver, con su vinculación, con algunos actores, que tuvieron un rol, bastante preponderante, en el intento de magnicidio, en el intento de asesinato, a Cristina, Kirchner, específicamente, alguno de los integrantes, de la revolución federal, los integrantes, de lo que llaman, el ministerio del odio, que fueron sus asesores, Danán, Presto, Sicarelli, y demás, quería saber, eh, qué pensás vos de eso, y por qué, nunca se hace, demasiada relación, vinculación, entre, el intento de crimen, y mi ley. Eh, yo, lo que me decía, los incluyentes, la relación de magnicidio, no la, no la hace, de sentir, ahora me estoy enterando por, por ustedes, y la revolución federal, bueno, es interesante, yo en el libro, de hecho, lo, me incorporo a uno de los, eh, de las entrevistas, y de las reflexiones, porque, por si es casualidad o no, que, eh, revolución federal, en un momento estuvo, eh, militando dentro de la libertad avanza, esto, capaz que pasó también medio por, abajo de radar, pero desde que nace, el espacio, ¿no? en el 2021, hasta mediados de 2022, y hasta el salto de, de Milley, estaba la agrupación, porque era ahí, como una de las agrupaciones, también, había varias, no partió el libertario, había varias más, eh, aún no, también, vos ves las fotos de, de Sosa y Morel, y han estado, en el búnker de Milley, y a metros del escenario, y se han tomado fotos juntos, y demás, ¿en el búnker de Milley, ahora? Ah, en el búnker, sí, 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 es interesante, yo lo he hablado con, algunos integrantes del espacio de, y de, y te dicen una, te dicen eso, dicen, fíjate que ellos vienen, dicen, el mundo de ley, fíjate que la revolución federal, viene a buscar violencia acá, y como no la encuentra, se va, y hace la, la suya por, por su lado, yo creo que hay, no hay, no hay leyta, en el hecho, eh, si, va a hacer una, reinado, si, en lo que es el gobierno, van a ver que toda la, la más al centro, tiene ser de interna, con, y barona, con, eh, Milley, incluso, los invito a que sigan las notas de TV, grandes, son unitas de medios, grandes, que se fijan de esta, con suya, esta complicidad de Cristina Milley, eh, que viene por el lado de que, justamente, están, están ayudando a darle, impunidad, eh, no, no, si, 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 o no, eh, el aparato impunidad, que si hay una, una relación, eh, ahí, de hecho, el otro día, que se tiene ligado a la misma justicia, al Congreso, y se tuvo una, una, en contraria, una, en contraria, en contraria, en contraria, y se le dio en cargo, o sea, con los penatos, donde los penatos se fijó, a los penatos del límite, por lo que es, es que, la justicia retiraba, la UIC, la Oficina de Corrupción, de, la investigación de la causa de corrupción, eh, de la, la causa de corrupción, de Quimerino, eh, entonces, ahí, en internet, y de hecho, yo estaba bastante agradecida, porque ahí, en el momento, lo puedo estar en el momento, porque le, le, mandó a trasladar el, el ámbito de la custodia de, la policía, eh, militar, la que cuida a la, presidenta y presidenta, eh, de la causa de Cristina, la trasladora del ámbito del Ministerio de Seguridad, que corresponde a Patricia Burris, que tenía la lógica de duda, dejarla ahí, al ámbito de la Secretaría General de Presidencia, entonces, ahí hay una buena reacción, después, es interesante ver, el fenómeno, yo creo que, mi ley no es consciente hasta donde, o, o no sé si es consciente, hasta donde la violencia verbal, que todo el tiempo, él derrama, y gira hacia abajo, eh, ayer, ayer, que fue, ayer, María Doné hizo una muy buena editorial, alrededor del cruce que tuvo mi ley con ella, hablando justamente de esto, de, de cómo, eh, la violencia tan puribunda de mi ley, derrama en su periodo. Claro, y además, este, con estos influencers, como Danán, y el Presto, y demás, que han sido absolutamente violentos, y que fueron, su, su, este, corte, digamos, después se separaron, pero hasta el 2021, claro, seguían juntos, eh, los tengo que interrumpir, porque, sonó el top de las nueve, y se indica Juan y Ivi, que nos tenemos que ir, porque tenemos que ir, si te parece, te molestamos otro día, para seguir charlando, porque nos quedaron muchas preguntas. Gracias. Dale, cuando quieran, vamos a hablar. Te mandamos un fuerte abrazo, gracias por la predisposición.